Chegui, 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 chegui Para bailar la bomba, para bailar la bomba, te necesito una copa de gracias, una copa de gracias para mi pastilla. Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti se ve, por ti se ve, por ti se ve. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!